Lunes 15 de abril nos despertamos con la sorpresa, o quizás no sorpresa, sino crónica de una muerte anunciada. El corredor logístico, primer corredor logístico en el país, que inició su proceso de gestión poco antes del 2021. Este corredor se supone que es para agilizar los procesos en esta avenida, avenida que también es ocupada, transitada por personas que viven en el entorno, y se le prohíbe a los conductores que puedan parquear sus camiones a las orillas, en el lado que corresponde, ya que estos vehículos también pagan impuestos por recorrer las carreteras de nuestro país, ya que las empresas navieras no tienen un parqueo, o no todas tienen un parqueo, que puedan permitir el acceso a los conductores que van a realizar sus conduces. Nosotros, de manera particular, ellos recomiendan que el parqueo 5, como lo numeran o lo nombran, este parqueo sea para ellos ir, llevar su camión, y de ahí irse a la naviera donde van a realizar su conduce. Nosotros recomendamos de manera particular que en estas navieras se les habilite la posibilidad de que estén presentes en el parqueo 5 y hagan los conduces desde ahí para que los conductores vayan a retirar el chasis ya con su conduce en la mano y no obstaculicen la vía como lo están haciendo ellos con estos muros de contención. Luego no te quejes, si te quedas sin conductor, cuida. ¡Gracias!